Hola amigos sean bienvenidos a tu canal de decoración de interiores, hoy les enseñaré cómo hacer una lámpara colgante de cucharas descartables para sala o recámara, les mostraré los materiales, cucharas descartables, una manguera delgada, cúter, desarmador, pistola para silicona, siliconas en barra, tijera, un suquete y una botella de 7 litros. Empezaremos quitando la asa de la botella y también cortaremos la base de la botella un aproximado de 2 centímetros y en la tapa haremos un orificio para que ingrese la manguera con los cables. Ahora cortaremos la cuchara de esta manera Y lo pegaremos en la botella de esta manera Y seguiremos pegando hasta cubrir toda la botella Una vez que terminemos insertaremos la manguera con los cables y enroscaremos la tapa y colocaremos el soquete y el foco y reforzaremos la manguera a la tapa pegando con silicona y lo enroscaremos el foco al soquete. Bueno amigos ustedes pueden elegir qué foco quieren usar y también el color Una vez que terminemos nos quedará de esta manera Espero que este video les haya gustado Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los siguientes videos Y hasta la próxima Y hasta la próxima